La televisión no la inventó Marconi, sino una chica andaluza llamada Laura Valenzuela. Buenas noches. Y sentarse, como ya sabes, sentarse. ¿Cómo es? Qué maravilla. Laura, ¿en qué año cumplió Laura Valenzuela el último año? Bueno, qué susto me ha dado. El último año fue en febrero. En febrero, ¿no? Sí, el 18 de febrero. Tú empezaste de secretaria en una oficina y de ahí saltaste a pasar modelos. ¿Eso estaba bien visto en la época? Que no era hace tanto tiempo, pero bueno. Pero, no, sí, claro. La verdad es que no pasaba nada. No pasaba nada. Y además yo tengo una familia fenomenal y entonces... Porque antes de ser secretaria, pues, estudié, hice ingreso de bachillerato y yo quería ser médico. Y además cirujano. Pero todas mis muñecas estaban escayoladas y con muchas cosas y era ya desde pequeñita. Lo que pasa es que eran siete años de bachillerato entonces, después la revalida y luego la carrera. Y por circunstancias no podía ser. Y entonces pensaron que podía ser intendente mercantil, estudiar comercio. Algo distraído. Algo distraído, sí. Oye, ¿qué ahora podría ser inspector de hacienda? Fantástico, no te imaginas. No, no, yo tampoco. Con esta cara que siempre digo... Y luego se enfada mucho conmigo los inspectores de hacienda. Y tengo alguno incluso amigo mío. Y les digo que tienen cara de catador de vinagre. Y luego se enfada muchísimo conmigo. Yo no te imagino inspeccionando cosas así. Pues nada, y por eso ya no, 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 sé. Y me fui a una empresa y después empecé a pasar modelos y no pasó nada. Gracias a eso se te quitó el complejo de la rirucha. No, no se me quitó nunca porque en aquel momento, en aquella época, pues, la verdad es que así chicas muy, muy altas, ay, tampoco ahora son muchísimo, todas esas chiféricas y todas esas maravillosas, pues sí miden muchísimo. Pero yo sí que tenía problemas, sobre todo porque los hombres eran bajitos y yo tenía que ir con bailarina siempre para... Y no me podía poner tacones. Tu padre era de Jerez y tu madre de Málaga. Sí. ¿Qué decían ellos de la niña? Yo supongo que dirían que mona, que rica, como dicen todos los padres. Pero mi abuela más que mi abuela. Es que yo soy un poquito andaluza, un poquito. De Jerez, de Málaga, de Sevilla, que soy yo, de aquí. Y toda la familia materna de Graná. Uf, vaya mezcla. Más buena. ¿Cuándo dejaron de llamarte Rocío para llamarte Laura? Todavía me llaman Rocío. Me llama Rocío mi madre, pero muy poquita gente. Porque cuando empecé, cuando me metí en el mundo del espectáculo, a mí me gustaba mucho el nombre de mi abuela, que mi abuela se llamaba Laura Valenzuela. Es decir, que es mi segundo nombre y mi cuarto apellido. Un poquito en homenaje a ella. ¿Conservas amigas de la infancia o te alejabas de ella a medida que subías peldaños de la fama? No, no eran los peldaños. Lo que pasa es que este mundo es muy duro, es durísimo. Y yo he trabajado bastante, bastante. No tenía tiempo para tener amigas. Tenía buenas amigas de colegio que no he vuelto a ver. ¿Pero sí tuviste novio pronto? No, no tan pronto. ¿O no tan pronto? No, no tan pronto, no. Y luego, a Divildos, que aquello era un noviazgo de los más largos de la historia del cine. Trece. Trece años. Trece años. Madre mía, trece años. Insistiendo yo, eh. Pero, ¿y él qué? O sea, ¿él tiene una novia como Laura Valenzuela? Todavía decía, no, espérate, un tiempo más. Él de momento, cuando nos hicimos novios, porque entonces eran novios, me dijo, bueno, yo de casarme nada, eh. Y yo le dije, por favor, yo tampoco. Eso me lo reprocha siempre. Le engañé bastante, sí. Oye, ¿cómo está todo amigo Tony Leblanc? Está bien, está bastante bien. Lo que pasa es que han sido unos años muy duros para él por un accidente tremendo que tuvo. Pero, bien, le he encontrado bastante animado. ¿Cabe más gracia en alguna persona que la que tiene Tony Leblanc? Era un ser fresco, maravilloso. Trabajar con él era impresionante, porque te arrastraba. Te arrastraba a la naturalidad y al buen hacer. Es un gran, gran, gran actor. ¿Tu mejor recuerdo junto a Joaquín Pratt, cuál es? Todo el tiempo que trabajé con él. Todo el tiempo. Y mi peor recuerdo es un día. Un día que se fue. ¿La mejor noticia que te dieron en tu carrera es que ibas a rodar aquello del Tulipán Negro con quién era el muchacho? Era Alain Delon, Alain Delon, sí. Que estaba el señor. ¡Uy! ¿Cómo estaba? Pero era muy difícil, ¿eh? Uy, tenía un carácter muy raro. No, la primera noticia no fue esa. Esa fue una coproducción en la que yo hacía una doncellita de su casa. Pero yo creo que la mejor noticia profesional, yo lo he pasado en televisión, ha sido televisión la que me ha dado las mejores noticias. Porque me ha gustado mucho más. Aquella televisión primera de las válvulas y de... ¡Uy! Aquello. Aquello era del paseo de La Habana, del mítico paseo de La Habana. Y además era el año 56. Era toda una experiencia aquello. Era maravilloso. ¿Te puedo contar una cosita muy breve? Pues yo recuerdo que las cámaras eran... Bueno, yo creo que aquellas cámaras habían rodado a los dinosaurios. Era tremendo. Y entonces decidieron que viniesen unos técnicos, no sé si holandeses o alemanes, una cosa así. Y llegaron con una cantidad de maletas, con todo un instrumento pequeñito, para que parecía microcirugía. Y pusieron todo tremendo de cosas. Y entonces no entendían qué le pasaba a aquella cámara. Y llamaron a Rodríguez. Y Rodríguez apareció. Y dijo, ¿qué pasa? Pues esta cámara, que no consigue nadie ponerla en marcha. Y entonces le dijeron a estos señores, por favor, aquí tienen los instrumentos. Y dicen, no, un momento. Y lo mío es muy fácil. Sacó un destornillador y un cable. Y con el destornillador y el cable arregló la cámara. Y arreglaban la televisión entonces con un destornillador y un cable. Sí, sí. ¿No se parecía un plató en nada a lo que estamos viendo ahora? Bueno, pero por favor, Carlos, si es que teníamos... Hablamos de la avenida de La Habana, ¿eh? Sí, sí, sí. Era un chalecito pequeño, que existe todavía. Y la primera emisión, o que yo hice, fue en un despacho. Y entonces era muy chiquitito. Y el decorado no existía. Era un pano pintadito así, lo sujetaba un señor por detrás. Y un día se le escapó y quedó el señor así. Y se le vio al señor. Sí, 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 así. Cogiendo el hombre allí puesto. Qué pena que no exista registro de entonces, citas guardadas. No hay nada. Qué pena. No hay nada. Qué pena. Qué programas de televisión de aquellos primeros años, ¿crees que funcionarían ahora igual de bien si alguien lo repusiera? ¿De qué años, a qué años te refieres a...? 56, 60, 61, 65. No, claro. Lo que pasa es que no se pueden reponer porque no existe, no existía el vídeo. No había vídeo. Luego ya en Prado del Rey, bueno, aquello era de amor y lujo, aquello era una cosa, era una televisión ya importante. Y existen programas, sobre todo los que... el programa que hice con Joaquín, hay muchísimos. Con Joaquín has hecho como 350 programas. Sí, bastante, bastante. Galas del sábado. Galas del sábado. Galas del sábado. ¿Principio de los años 70? No, finales del sábado. No, empezamos el 12 de octubre del 68. 12 de octubre del 68. ¿Cuál fue la película más espantosa de tu carrera, Laura? Pues no la recuerdo. No la recuerdo. El cine ha pasado... Es que yo la verdad no me considero una actriz. Y cuando me veo digo, madre mía, porque he sufrido mucho. Yo pensando que tenía que rodar al día siguiente lo pasaba muy mal. Así como en televisión me he divertido, lo he pasado muy bien. Sin embargo, el otro día vi una película tuya que estabas espléndida. Los Tromposos. Los Tromposos. Los Tromposos, qué película, qué maravilla. Qué cine más divertido y más feliz. Y está fresca la película. Está fresca. ¿A ti no te molesta nunca confesar que de vez en cuando te pegan un repaso de chapa y pintura? ¿El último cuál fue? Hace tres años ya. Sí, sí, pero un repaso, lo que se llama un repaso. Sí, sí, sí. Es verdad. Pero oye muy bien. Muy bien, sí. ¿Por qué crees que hay gente que esas cosas importan mucho y lo disimulan mucho? No lo sé, pero la verdad es que como hay una diferencia, me hicieron un lifting y claro, había una diferencia. Y se va a ver y claro, Lourdes está para otras cosas, pero para eso no. Oye, aquel traje de Salomé en el festival de Eurovisión, ¿es el más horroroso que has visto en tu vida? Era rarito, era rarito. Y era de un gran modisto, era de pertegaz, fíjate. Lo que pasa es que quizá hizo ese traje para ese momento, para el vivo, cantando, ¡ay! Y luego le daba y se movía, se movía todo. Fue una noche de nervios aquella. ¡Uh! Fue horrible. Yo recuerdo que el director general entonces, que era Juan José Rosón, me dijo, pero diez minutos antes de empezar, me dijo, Laura, porque hablaba muy serio, una gran persona. Sí, y un gran ministro del interior luego de los... Un hombre maravilloso. Pero hablaba así muy... Me dijo, Laura, si esto sale mal, rodamos, ruedan su cabeza y la mía. Y dije, yo la mía no. Ah, no, no, lo siento en el alma, pero yo no. Y eso denota un poco lo que había, el clima que había. ¿Y salieron bien todas las conexiones y todas las cosas o no? Salieron, no, no, salieron bien. Un gran festival aquel, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que lo hicieron muy bien. Y yo recuerdo que al final del Teatro Real, al final de todo, tenía un semáforo, que era el típico semáforo, rojo, ámbar y verde. Y me decía uno de los ingenieros, decía, bueno, si está en verde todo va de maravilla. Si está en ámbar ya la cosa parece que va a ir mal. Y si está en rojo, peguese un tiro porque aquí no hay nada que hacer. ¿Se puso en rojo alguna vez? Nunca. En ámbar sí. ¿En ámbar sí? Sí, pero yo ya tenía preparado, me aprendí la historia del Teatro Real para contarla. Ah, y cuando se ponía en ámbar, ¿qué pasaba? ¿Que había algún problema? Sí, que no había conexión con algún país o alguna cosa, pero todo fue bien. Nosotros estamos muy orgullosos. Primero de que seas andaluza, segundo de que hayas venido a Andalucía esta noche y de que hayas estado aquí en esta televisión que es tu casa. Gracias. Como todas las casas de las televisiones del mundo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.